Está el 7, Bandi. La ganadora de esta competencia, la Contamusa, fue criada en el Aras la Quebrada, Stud Los Cerrillos. Cuidador, Carlos Daniel Echechuri, Jockey, Rodrigo Blanco. Carrera ganada por varios cuerpos, 6. De la segunda a la tercera, 3 cuerpos. Tiempo empleado, 1 minuto 13 segundos con 2 sesentésimas. B, que están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros, 6 por fuera, 1 por dentro, disputando la primera ubicación. A 4 cuerpos lo hace la número 10. A 2 cuerpos se me viene avanzando el 8, medio cuerpo está junto a los paroles, a competencia número 5. A medio cuerpo, 9 abierta junto al 9 B. A 4 cuerpos quedó el 9 A, muy cerca de la competencia número 7. Están ahora la demarcación de los 500 metros, 6 por fuera, tirando la ventaja sobre el 1, a 4, medio el 10. Abierta el 9 B, en busca de los puestos de vanguardia, por dentro quedan el 5, muy cerca del 8. Van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales, continúa el 6 marcando el camino, con 4 cuerpos de ventaja sobre el 10, muy cerca del 1 por dentro. A 4, medio quedó el 9 B, a 2 cuerpos de ir avanzando la competencia número 5. 200 metros para el disco, y la número 6 se mantiene frente de la carrera con 6 cuerpos de ventaja sobre el 10. A cuerpo y medio de esta lo va a hacer el 9 B, más atrás viene avanzando el 1, el 5, el 7, pocos metros para el disco. La número 6 conservando amplia ventaja sobre el 10, más atrás el 9 B, luego el 1, y cruzaron el disco. La número 6 es el 9 B, luego el 1, y cruzaron el 1, y cruzaron el 1, y cruzaron el 1, y cruzaron el 1. Dividendos de décimo tercera carrera A ganador por el número 6, 3 con 45 A segundo 2 con 50, a tercero 1 con 75 Número 10, a segundo 2 con 60, a tercero 1 con 75 Número 9, a tercero 1 con 45 Apuesta exacta 6-10, 29 con 30 Imperfecta 6-10-16, 17 pesos con 10 Trifecta 6-10-9, 69 pesos con 60 La doble 6-6, 84 pesos con 70 Valor del enganche de la apuesta triple, 108 pesos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video